Recobremos la identidad y unidad que como mexicanos debemos tener, que este sea un pretexto para resaltar lo más valioso que nos une, nuestro México. Nosotros, siendo actores públicos, tenemos en las manos la oportunidad de honrar a los héroes que nos dieron patria, reivindicando la política, dando ejemplos de trabajo constante y resultados positivos. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! Muchísimas gracias.